El arte es un reflejo de los tiempos que transcurren, las ideas, los deseos Hace veinte años que no leo ya los diarios, ni veo la basura de la tele Busco en los libros de ayer un poquito de luz que ilumine el porqué La abundancia de un mar digital que ofrecía saber, nos aisló en vez de unirnos Por eso compuse esta canción obsolescente, que le explica al futuro como ha sido el presente Que la escuchen por un tiempo y la olviden y la compren nuevamente Las personas son hipnotizadas con tanto entretenimiento, solo buscan divertirse Diversión Papos desarrollan su intelecto y casi nadie se cuestiona el sentido de la vida Toman litros de café para incentivar su productividad Logrando así obtener más papel que luego cambiarán por entretenimiento No se preocupan por valores morales, nunca analizan sus acciones legales No creen en Dios, ni en el karma, ni en lo bello de la vida Un puente que une dos orillas, le permite a los de un lado acercarse a los del otro Hoy los medios son tan invasivos que programan desde niños a los seres en sus casas Les dicen cómo pensar en que deben creer lo que es el bien y el mal Cómo deben vestirse y hablar, les enseñan a odiar toda opinión distinta Por eso mi amigo del futuro recuerda Que naciste en una cárcel de mentiras sin puertas Que eres solo un esclavo y que tendrás que liberarte por tu cuenta Gracias por ver el video